No me llore miseria charlatán, no me tires flores No me venga con fuego charlatán, yo no hago favores La palabra de un hombre, sí, es una cosa sagrada La palabra de un hombre, sí, es una cosa sagrada El hombre que no la cumpla, sí, es cierto no vale nada Charlatán, tú no vales nada Charlatán, tú no vales nada Charlatán, tú no vales nada El hombre no tiene palabras, es cierto no vale nada Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta Y entraste tú sin avisar No te apartas de mí, oh no Yo pensé que con tanta experiencia conocías todo Y contigo aprendí que el amor no le importa quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe No te apartas de mí, oh no No te apartas de mí, oh no ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!